Ahora por el canal Visión Dorada, vea Alfa TV en su barrio, un programa con sentido social, buscando mostrar las necesidades y fortalezas en los diferentes sectores de la dorada. Alfa TV en su barrio, periodismo con responsabilidad. Alfa TV en su barrio, conduce y dirige Eridis Polo Manosalva. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su programa Alfa TV en su barrio. En el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es acerca de las víctimas del conflicto armado. En el día de hoy me acompaña una persona muy importante, un ser encantador, que nos va a contar un poco de su historia. Él es Guillermo Posada Escobar. Don Guillermo, muy buenas tardes y gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, claro, con mucho gusto. Bueno, don Guillermo, ¿por qué no le contamos un poco a los televidentes quién es Guillermo Posada Escobar? ¿Cómo llega a ser parte de las víctimas del conflicto armado de nuestro país? Guillermo Posada Escobar es un hombre de 64 años, que por azares del destino se convirtió en hijo adoptivo de la dorada. Me tocó vivir pues el conflicto, como dicen en los ámbitos gubernamentales, el conflicto armado en la dorada. Tuve una victimización acá, habiendo tenido anteriormente en Urabá, pero estaba en Poquémonos en Dorada. Tuvimos que salir de aquí por situaciones de los señores paramilitares, que quisieron cobrar una vacuna, un impuesto de guerra, como decían ellos, y yo no tenía en ese momento ni la disponibilidad ni las ganas de colaborarle a los paramilitares. Tuvimos que salir de acá un día, el mes de noviembre del año 2003, mi señora, mi hija y yo, hacia Barranquilla, porque me hicieron unos tiros entrando a la casa, entonces mi señora prácticamente ya fue la que me obligó a que nos fuéramos. Llegamos a Barranquilla, sin conocer Barranquilla, y totalmente desprotegidos. Bueno, de todas formas, este es un proceso que viene llevando mucha comunidad, y no solamente aquí en la dorada, sino a nivel nacional, ¿no? Cuando usted dice que llega a Barranquilla, ¿cómo lo acoge a Barranquilla? ¿Qué ha pasado durante ese proceso? Porque fue hace ya aproximadamente, van a ser 14 años. Hace 14 años, exactamente. Nosotros llegamos a Barranquilla, fuimos a... Nos habían dicho que fuéramos a Bienestar Social. En ese momento, pues, no estábamos interesados en ir, pero las circunstancias nos obligaron a ir. Y qué sorpresa la nuestra, cuando llegamos a Bienestar Social y la cola tenía casi dos cuadras. O sea, no éramos los únicos damnificados del conflicto armado. Y me imagino que eran muchas personas también que venían de otras partes del país. Mucha gente, había gente del Chocó, había gente de Córdoba, de Urabá, había gente de Nariño, había gente de todo el país en Barranquilla. Y, sobre todo, que me impactó mucho ver una cantidad de campesinos totalmente desamparados, sin nada que darle a sus hijos, haciendo una cola para que el gobierno le diera la gana de darles un apoyo. Mientras nosotros veíamos eso, veíamos que carros de alta gama, como decimos ahora, llegaban las señoras encopetadas y metían a los carros de cocina, mercados, colchonetas. Adiós, mija, Dios te bendiga, nos vemos luego. Y vámonos. Y los campesinos y las víctimas ahí en la calle, esperando que a un funcionario público le diera la gana de atenderlos. Eso para nosotros fue impactante. De todos modos, un día en la mañana yo me metí a la brava, a la oficina de acción social. El director era un señor de apellido Lacotiuro. Y, pues, derecho a hablar con él. El señor Lacotiuro me dijo, no, es que tiene que hacer la cola. Le dije, no, yo no tengo que hacer nada. Yo vengo aquí a que usted me resuelva mi problema. No, va, listo. Y me dio un papelito y me mandó a Pastoral Social. En Pastoral Social, un sacerdote muy querido, con una figura bonachona, me dijo, usted tiene que hacer cola como todo el mundo. Y le dije, no, es que no vengo a hacer cola. Vengo a que usted me atienda. Apenas vio el papelito del doctor Lacotiuro. No, oh, mi hijo, vamos. Y me entró. Yo me quedé pensando, afuera hay 70, 80 personas. porque una firma en un papel me da a mí una prioridad si es que los colombianos todos tenemos las mismas los mismos derechos y los mismos deberes el padre muy querido me entregó un bulto muy grandecito de mercado me entregó unas dos colchonetas me dijo que una para la niña y otra para mi esposa que luego me daba la mía que porque no había en ese momento me entregó un kit de cocina bueno se nos apareció la virgen me dijo tenga le doy estos 50 mil pesos para que pague el taxi para que tenga para comprar digamos un pedacito de carne la leche los huevos para la niña porque el mercado nos lleva a eso yo salí cogí el taxi y salimos para el apartamento donde estábamos viviendo a la pieza no era un apartamento era una pieza que habíamos alquilado en un barrio cuando llegamos allá mi señora se quedó mirándome y me dijo mijo nosotros podemos trabajar hay campesinos que no saben hacer otra cosa que estar en su tierra cogimos el bultico me lo eche al hombro y nos fuimos para bienestar social acción social perdón y repartimos ese mercado para cuatro familias de las que estaban ahí la cara con la que me miraron esas familias en ese momento que yo les estaba entregando ese pedacito de mercado me motivó a luchar por las víctimas a trabajar por las víctimas definitivamente don guillermo y esto es una realidad que no podemos tapar con un dedo no se puede decir no tenemos no es por decir que no haya una guerra simplemente hay un conflicto sí y poner la mano en el corazón usted llegar de un sitio que no era usted viene también como víctima como persona que necesita y ver que se puede poner una la camiseta es es una parte hermosa y es algo que nosotros como colombianos o simplemente como seres humanos tenemos que ver que nos podemos poner la camiseta y que podemos luchar siempre no solamente por nosotros por nuestros derechos sino también por los demás ese pedacito de la historia y lo que viene a continuación lo que usted nos va a seguir contando alfa tv en su barrio